Llegamos a un camino cerrado Espero que no me haces para los coches Acabo de ver una camioneta salir de ahí Entonces, como que a la gente le vale La verdad es para los coches Porque no me haces que alguien está ahí enfrente Entonces, este es el camino Este también es duro de nieve